La conexión entre la cultura, la artesanía y lo ancestral, que vive y se rehúsa a perder la conexión con sus raíces, son las madres y mujeres de la cultura tacana. La madre tierra, esa que se conecta a través del canto de los pájaros, el rugido de los jaguares, y los tejidos del bosque con las manos sabias de estas mujeres tejedoras, que luchan cada día por mantener viva su cultura, quizá adaptada a tiempos modernos, pero con la identidad más clara que nunca. Las tradiciones, el idioma, su artesanía y por supuesto la naturaleza, son las razones por las que se transforman en guardianes de su hábitat y su entorno. Banco Visa, gracias a su compromiso con el país, la preservación y el cuidado del medio ambiente, apoya emprendimientos que revalorizan nuestro patrimonio y cultura. Esta entidad es supervisada por ASFI.